Pero sigamos al cuarto Vídeo, partida anterior Nos tocó Erlan contra Puch Un matcha favorable y desfavorable al mismo tiempo Muy dependiente de skill y demás A ver que nos toca ahora Pues partida anterior nos tocó Erlan Lo quitamos De la lista King Arthur no, por favor Eh... ¡Ojo, un tir! ¡Ay! ¡Oh, qué rico, papá! A ver, contra un pose Es duro este matchup, eh No es muy bueno No es muy bueno, la verdad Pero... Tengo un tir Así que no debería estar Especialmente mal Voy a hacerme trans Voy a hacerme genjis Y luego voy a hacerme brawler Porque seguramente vaya por algo de lifesteal Voy a hacerme crusher Hidras No, me toca hacer hidras, de hecho Después de la defensa Y luego ya iré a por los dos ítems de penetración Una de las al día Para que no se... Canibalicen entre ellos Sí, bueno, ya veremos Igual las que son muy de corto... De corta duración Como la del Erlan Pues se puede subir Entera, ¿sabes? Y entera con otro Y el otro día Combinado con un short O algo así, no sé No me importa, la verdad Lo que quiere hacer es el saludito Que él maneja El canal Yo soy muy vago Y muy torbe Para esas cosas Vamos a hacer blue Imprescindible Genial Vale, menos mal Que más o menos Sabes lo que iba a hacer Diablo Mala suerte, tío La verdad que el Dani No está muy popping Con el pose Así que bueno Eso puede venirse... Puede servirnos más Este matchup chungo De momento La verdad que no parece muy bueno Esas beats han sido un poco raras Pero bueno Doble buffo Y... No me da tiempo a robar ese Porque ya se lo ha hecho Lo podría matar Si le mete un combo Yo creo que este pavo No sabe ni que... Esto le da la última Ahora Correcto No me apartas el culo Me apuesto Diablo Vale Pues... First blood Como diría Un sabio De tiempos antaños Pues yo te pego a la torre Cuando matas a alguien en la torre Bueno Cuando matas a alguien Y le pegas un basic a la torre Y pillas el orbe Como que deja un orbe Pues... Si le das un basic No te pega Durante el resto De duración del orbe Lo veis aquí Como un red mejorado ¿Sabes? Como un red Como más clarito Y... Y es muy buena strat Ya lo he hecho un par de veces Lo matas Pulsas la torre Y le pegas un basic Y puedes seguir rápido ¿Sabes? Cuando estás a uno de vida Es muy bueno la verdad Esa nada mecánica que... Me he inventado con los sils Bueno me lo he inventado yo Pero... Ha surgido Digámoslo así Ha sido ahí Teo el kraken Me corta tío Vale ¿Es solo un duel? Si claro Le ha durado muy poco Con el zoom de la ulti Porque el... Le he metido el nocap antes En la estancia azul Y me ha jodido bastante La verdad Pero tenía que hacerle daño Tío Si no No le iba a matar Y le ha dado tiempo Para poner la piscina Pero bueno Yo repel Las fuerzas del mal ¿Qué pasa? Mucho daño nivel 8 Con trans No tendría beat Supongo todavía No está mal Vamos a pokear torre A ver si no me como un kraken aquí Vamos bien Vamos a hitarle un poco Si viene lo mato Vale Ha pilado Ha estado shard también Supongo que querrá venir a defender el blue O va directamente al red Va directamente al red Supongo que gasta la vista aquí Bueno Un poco malardas La verdad No me gusta haberme gastado un tir Contra un chaval Que bueno Tendrá mil de él o menos que yo Pero Pero bueno Por lo menos Otra victoria para Para la ruleta Imagínate que luego me toca Contra un tío De De 3200 3400 de elo Y yo voy con un Odin Pues puede ser Catastrófico La verdad Pero bueno Una victoria Autoresubida Así que Lo firmamos La verdad Lo firmamos No creo que este pago Le dé a F6 Está haciendo self-fire O que coño La ulti La ulti Es un tío Da mucho potencial Sobre todo En duel Para los matchups Que eran malos Ahora ya no son tan malos ¿Sabes? Puede gastar Vito de otra manera Le puede llegar Con el fill Rápido Me comí el tracking Pensad que eso Me va a dar el filo ¿Verdad me al Thor? ¿Estás miedo? No voy a mentir Estoy medio miedo Así que No voy a hacerlo Solo en caso Vale Se ha pillado No, ya La defensa todavía Graso error No sé si me está viendo O algo ¿Dónde coño Se ha ido este hombre? Ah, vale Está ahí ¿Tú me estás viendo El streaming o algo? Sospechoso, ¿no? Sospechoso, ¿no? ¿Cuál es el sentido de darle un CC más a Tyr? Si está roto ¿Quién está roto? ¿Tyr? La verdad que Se nota que no Que no sois En lo alto Y tal Y Competitive players Etcétera, etcétera Cuando decís ese tipo de cosas Y no pasa nada ¿Sabes? No todo el mundo va a ser Buen player O va a tener Buen entendimiento En el juego Es normal Pero Cuando decís ese tipo de cosas La verdad me hace un montón de gracia Ah, no lo voy a ensotear, tío Pensaba que lo voy a ensotear Tiramos a orre ya Ah, bien Ya el Brawlers Está tan roto Que estos van de conques O sea, Tir Bien jugado Es un muy buen dios Contra una buena team comp En concreto Evidentemente El buffo Que le han metido Está muy bien Y le ayuda muchísimo En matchups Que eran súper malos Tío, porque me da todo el rato El centro, carajo Y le ha ayudado mucho Pero No Tío, tiene muchos matchups Desfavorables Muchísimos Muchísimos matchups Desfavorables Y depende demasiado Del blink Y no te puedes pillar El TP Porque si no Luego no vas a tener La pitch Que es lo único Que puede paliar Digamos Su mierda De GGG ¿Sabes? Contra Contra Players Malos Pues evidentemente No van a saber Cómo jugar alrededor De este personaje O en rankings Está claro, ¿no? Pero No es un No es un buen dios Es un buen dios En las situaciones Correctas No como Wanyu Wanyu está bien Contra todo Entre comillas, ¿no? Porque Cthulhu Sí que le puede abusar Un poco en línea Heindal También tiene mal Matcha Apart, tío Pero casualmente Tyr pierde contra eso También ¿Sabes? Pero Wanyu no pierde Contra Ares Wanyu no pierde Contra Ganesha Wanyu no pierde Contra Todos los Que Tyr pierde ¿Sabes? Entonces Lo mismo con Hércules A ver si doy el zoom Ah, qué pena Pero bueno Ya Ya haré la guía De De Tyr Renovada Porque Entre el buffo Y el cambio de 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 build y demás Ha metido Un buen Una buena mejora Así que No me tenía que haber Comprado La piste Joder Pensaba que le iba a dar La piste Nice Vale, bien Otra partidita Creo que es la cuarta ¿No? O la quinta ya No me acuerdo La cuarta Bien Vale, pues esta partida Bueno, evidentemente El Dany Pues no estaba muy fuerte Eh Su deseo No se ha hecho realidad La verdad Que me lo he follado Lo he follado No se ha hecho realidad